Una razón humanitaria invocó el gobierno argentino para el viaje del ex presidente Néstor Kirchner tras el pedido de los mandatarios de Colombia, Venezuela y Francia como uno de los garantes de la liberación de los tres secuestrados por la FARC. Creemos que la República Argentina debe tener en este campo y en cualquier otro que se le solicite en el ámbito internacional y que tenga que ver precisamente con cuestiones humanitarias un rol de cooperación, de colaboración y fundamentalmente de solidaridad con el sufrimiento humano. Si bien la coordinación de la entrega de los rehenes por la guerrilla no depende de los garantes argentinos estos son optimistas en que se resuelva en breve. Casi con seguridad que el viernes se haría el reemplazamiento pero eso puede llevar a veces más de 24 horas depende de la cuestión climática que no es un tema sencillo en la zona celvática. La tirante es en la relación con Estados Unidos por el avance judicial en ese país de la causa que involucra una secuela de la aparición de una valija con 800 mil dólares en el aeroparque porteño transportada por el venezolano Antonini Wilson y con Francia por la disputa con las empresas de servicios públicos de ese origen puede haber influido también. Me parece que tiene un protagonismo, con una posición que le da un relieve también en el frente interno. Si el frente interno para mucha gente esto va a ser una cosa positiva y hasta cierto punto me parece no deja de desviar la atención del otro problema que está ahí dando vueltas. Aunque el otro problema tiene, desde el punto de vista de alguna gente la ventaja de que se diluye en el tiempo porque va a seguir los tiempos de la justicia en Estados Unidos. El ex presidente Kirchner viajó con el canciller Jorge Tayana la mayor representación de los seis países convocados ya que el resto enviará a sus embajadores en Venezuela o asesores diplomáticos hacia Caracas para luego partir hacia la localidad de Villa Vicencio en Colombia. El gobierno argentino coordinó su intervención junto con el de Brasil lo que podría marcar un relanzamiento del rol de mediador del Mercosur en conflictos de la región. Javier Doberti, CNN, Buenos Aires.